¿Todo listo para comenzar la búsqueda? ¿Todo listo? Ojalá encontremos otras líneas temporales y más titanes. ¿Geras? ¿Lukang? Tranquila, Kitana. Estás entre amigos. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Muy lejos de casa. En otra línea temporal, para ser exactos. ¿Qué? ¿Eres también? ¿Un guardián del tiempo? Sí. ¿Ambos? ¿Cómo es posible? La batalla por el reloj de arena de Krónica desgarró el tejido del tiempo. Donde antes había una línea temporal, ahora hay muchas. Cada nueva línea temporal plantea un resultado diferente de la batalla. En la mía, me convertí en el guardián del tiempo. En la tuya, fuiste tú. En otras, podrían ser Jade, Sindel, incluso Kano. Las posibilidades son infinitas. Si muchas líneas temporales se desprendieron de una, y ambos éramos parte de ella, entonces tú eres mi Lu Kang. El mismo que te enfrentó en el patio de Shang Tsung y luchó a tu lado en el Coliseo. Quien sonrió orgulloso cuando te convertiste en Kang del mundo exterior. ¿Por qué el destino parece conspirar siempre para privarnos de los placeres simples de la vida? No lo sé. Quizás en una de las muchas líneas temporales. Los disfrutemos. Me gustaría pensar que me trajiste aquí por ellos. Pero... te conozco lo suficiente para saber que no es así. ¿Qué deber nos llama? Te lo diré. Pero primero, debemos reunir a más de nuestros viejos amigos. ¿Jang Tsung? ¿Un titán? ¿Con el poder del reloj de arena bajo su control? Sí, Kung Lao. Es una amenaza para las líneas temporales. Todavía no conoce más que la suya y la de Lu Kang. Por ahora. Es solo cuestión de tiempo. Tenía la esperanza de que al vencer a Krónica, este ciclo interminable de combate acabaría. Por desgracia, por desgracia, comienza de nuevo. No tenemos elección. Debemos detener a Shang Tsung. Contamos con los millones de mi sociedad de loto blanco si es necesario. Gracias, amigos.